Bienvenidos una vez más, hoy vamos a estar hablando de Terence Bat Crawford, el mejor boxeador del planeta. Sorprendió al mundo del boxeo haciendo unas declaraciones algo insólitas en el programa de Joe Rogan, el podcast más escuchado quizás de Estados Unidos, en donde afirmó que quiere al ganador de Saúl Canelo Álvarez y Jermel Charlo, que van a estar peleando por los cuatro cetros del peso supermediano. Lo más loco de todo es que pidió la pelea en las 168 libras, siendo él un peso welter, estando en las 147 libras, estamos hablando de 21 libras que debería subir, una completa locura, lo vamos a escuchar de su propia boca y luego lo comentamos. Porque tú sabes Canelo y Jermel van a estar peleando y yo quiero pelear a Jermel luego. No quiero pelear desde que él fue campeón en 154 indiscutido, entonces, pero como tú sabes, lo van a despojar del título de la UMB cuando suene la campana en la pelea con Canelo. Porque tú quieres ser campeón indiscutido en tres divisiones, así es, claro, algo que nunca se hizo antes. Entonces, quiero... Eso es la grandeza, ¿entiendes, peladita? Como digo, esta es mi era y lo voy a tomar. Nadie me va a detener. ¿Qué pasó con Beravires? Sabes que tengo que pelear. Yo quiero pelear a Jermel, pero si él pierde con Canelo. Y yo sé que es un gran paso, enorme paso. Y subir tres divisiones desde 147 libras hasta 168 y ganar. Y ser indiscutido. ¿Qué puedo decir? Ya no pueden decir nada ahora. ¿Qué van a decir si logro eso? Y ahí creo que estarías en la discusión de ser el más grande de todos los tiempos. Ya estoy ahí, ¿eh? Ya estoy en esa discusión, pero lo que te digo aquí es... ¿Qué es lo que van a decir estos tipos? Tres veces indiscutido. Un muchacho pequeño, como yo. Que conquiste tres divisiones. Contra un tipo que está hace muchísimo tiempo, siendo el que reina en la 168. Dijiste 168, pero quisiste decir 154, ¿no? No, no, no. Super mediano, dije. No lo quiere creer el peladito. ¿Y con quién peleas? ¿Con Canelo? Si él gana, sí, claro. O Charlo. El ganador, quiero. No lo quiere entender el pelado. Le parece algo demasiado loco lo que dijo. Eso sería loco. Para que lo entiendan, tres veces indiscutido quiero ser. A ver, en peso Super Welter no lo va a poder lograr porque la OMB lo está despojando a Jermel Charlo. Entonces no le queda otra a Bad Crossport. Subir 21 libras, le dice. Sí. ¿En cuánto andas ahora, maestro? ¿Cuánto es tu peso actual? No lo sé. ¿No lo sabes? No me lo quiere decir. No quiere dar ventajas Bad Crossport porque si lo dice ya estarían tomando no. No, no lo sé. Se hace el boludo. ¿Cuánto tiempo te tendrías que preparar para semejante hazaña? Para ganar peso. Y definitivamente tengo que ganar. Pesito, obvio. Lo que pasa es que yo creo en mis habilidades. Canelo no es un tipo tan grande. No, él es 5'8". Mide lo mismo. 1'73 igual que yo mide. Así que... Es un tipo musculoso, grande, pero... En lo que respecta a altura. Incluso esto lo digo yo. Tiene más alcance de brazos Bad Crossport. Lo que pasa es que estamos hablando de dos cuerpos muy distintos. No habría nada que lo super... Eso sería realmente muy loco, dice la vela. 147 a 168. Yo creo que se puede hacer. Yo creo que puede suceder. Para ser honesto, creo que es la pelea más grande del boxeo. Y coincido. Yo, el video pasado justamente hablaba de que Inoue contra Gerbonta Davis sería la pelea más grande. Pero esta podría superarla en ventas. Olvídense. Más de 2 millones de pay per view tienen que vender. Y si él vence a Charlo... Terence Crawford vs Canelo es la pelea más grande. No hay otra pelea. Y coincido. Nadie se puede comparar a esa pelea. No para faltarle respeto a Charlo, pero él no está... Él no es una superestrella al nivel de Canelo. Y bueno, lo que es cuestión de ventas... Tengo que reconocer lo que sí, deportivamente hablando. Él tiene igual su chance. No me malinterpreten. Él tiene sus herramientas para hacerlo bien en la pelea, para ganar. Pero... Y su preparación... Para este tipo de peleas. Canelo y él están peleando en 68. ¿Y cuándo están peleando? ¿Es en septiembre? ¿Esto es cuándo va a ser la pelea? ¿En septiembre? ¿En 168? Este tipo no entiende nada de boxeo. Estaba mucho con el UFC, ¿no? Medio goofy el pelagán. ¿Cuándo te gustaría volver a...? ¿Cuándo tendrías un regreso? Bueno... Si ellos pelearían en septiembre, yo estaría para el año que viene. Yo necesito tiempo para... Para tener mi cuerpo listo, ¿no? ¿Qué clase de entrenamiento, de rutina haces para...? ¿Es difícil para ti hacer las 147 libras? No, estaba bastante difícil. No, estaba bastante difícil, dice. Estaba difícil, loco. Tengo que poner plásticos para entrenar. Esos trajes para transpirar más. En un campamento normal. ¿Cuál es tu rutina de acondicionamiento? ¿Haces trabajos en el gimnasio? ¿Corres? ¿Cuál es tu preparación física? Hago de todo. Corro, nado. Hago preparación de... De condición física. Así que hay mucha gente que está nadando ahora. Yo lo vengo haciendo de toda mi carrera. ¿Qué es lo que te da... Lo que ganas nadando? Me ayuda a respirar mejor. Mi resistencia. Igualmente corremos todos los días también, pero... Sí. Te ayuda un montón. ¿Y también levantas pesas? Sí. Pero no, livianito, no pesado. 20 libritas, no. O sea que mucho trabajo... Resistencia física, sí. Si subes a 168 libras, ¿cuánto tiempo necesitarías para estar listo físicamente para ese...? Ya estoy listo ahora. Bueno, coincido en todo lo que dijo. Obviamente el tema del peso lo vamos a dejar para el final. Esa locura de subir tantas libras, algo que no es para nada recomendable, ¿no? Obviamente nos vamos a concentrar en la parte económica, comercial de lo que plantea Crawford. 10 puntos. A ver, en el video pasado justamente hablamos de la posibilidad de que Herbonta pelee con el monstruo Naoja y Noue en un peso pactado, que sería la pelea más grande del boxeo. Que podría generar al menos 2 millones de ventas de pay-per-view. Pero al decir esto Crawford, ya directamente pienso que esta pelea puede ser incluso más grande, generar más dinero. Una verdadera locura. Y también me hace intuir que la pelea con Spence de revancha no va. Él debe tener alguna información. Crawford no es un tipo que hable porque sí, por hablar. Tiene mucha seguridad en sí mismo. No suele andar con mamadas. Lo demostró en esas conferencias de prensa frente a Spence, donde se lo veía muy seguro. Bueno, finalmente lo demostró en el cuadrilátero. Así que le tengo que dar algo de credibilidad. Después, con respecto al peso, realmente iría con muchísima desventaja. Yo no se lo recomendaría. Nadie en su sano juicio diría que está bien esta pelea. Pero también, teniendo 36 años y la oportunidad de ser indiscutido en tres divisiones, quizás a él le importa un carajo nuestra opinión. Dice, yo estoy dispuesto a tomar el desafío. Me tengo fe. Puedo subir las libras que necesito. Eso va a depender del entrenamiento que haga. Que no pierda velocidad. Al menos no. Es imposible que suba con la misma velocidad de un peso welter. Pero no puede verse disminuido con sus principales herramientas. Va a tener que aumentar la pegada y perder lo menos que se pueda esa gran movilidad que tiene en el cuadrilátero. Con 36 años no le queda demasiado tiempo en el boxeo. Y esto es un negocio. Una pelea de esa envergadura podría darle para alimentar varias generaciones a su familia. Directamente se salvarían tres o cuatro generaciones de los Crawford. Así que no lo culpo por ir al suicidio. Lo que muchos consideraríamos eso. Que va a ir al matadero solito. Algunos lo están criticando. Dicen, no, ahora empezó con las mamadas. Va a tener de rehén esos cuatro títulos en el peso welter. Están matando al boxeo. Yo digo, no es culpa de él. Si ahora los organismos están haciendo lo que quieren. Y hay una frase que dice, no es culpa del chancho. Sino del que le da de comer. En este caso son los organismos. Entonces los boxeadores ven eso. Que el Saúl Canelo Álvarez hace lo que quiere. Entonces digo, yo también voy a hacer lo mismo. Pero, y aquí no estamos hablando del mismo caso. Porque hace pocas semanas se bajó del cuadrilátero con Spence. Así que él no está teniendo de rehén ningún título. Obviamente es lo mismo. Cuando él elija ir a pelear lo van a despojar de sus títulos. Como corresponde. Pero mientras tanto, él baraja la posibilidad. Hay que ver si acepta al Canelo. Si no tiene alguna pelea interesante que le planteen en peso welter. Él está viendo las posibilidades. Y él busca la grandeza. Porque si le gana a un peso super mediano. Viniendo de esta categoría. Tendríamos que estar hablando, como dijo Aijo Rogan. De el mejor de todos los tiempos. Sino que más hay que hacer. Para ser considerado el mejor. Está invicto. Algunos le han criticado su historial. Quizás no tiene los mejores nombres. O no agarró a los boxeadores en su mejor momento. Pero ya con eso borraría todo tipo de crítica posible. Y yo pensaba si hay algún antecedente. Algo parecido. Y recordé a Sugar Ray Robinson. Que seguramente la mayoría de las personas que saben de boxeo. Lo tienen al menos en el top 5. Top 3. De los mejores boxeadores que han existido en este planeta. En 1952 Sugar Ray estaba en una situación similar. A la que está Crawford. Había barrido la división. Ya no tenía más nadie con quien pelear. O al menos no había ningún reto que engrandeciera su legado. Entonces el señor decidió subir a peso semicompleto. Sin subir, en este caso, sin hacer una adaptación. De hecho, el día de la pelea pesó 157 libras y media. Y su rival 173, Joey Maxim, fue junio de ese año 52 en el Yankee Stadium. Se enfrentaron. Una pelea a 15 asaltos. 16 libras más. Tenía su rival. Una verdadera locura. Un despropósito. En esa época los pesajes eran el mismo día de la pelea. Creo que un par de horas antes. Así que es decir que en el momento de la pelea. Maxim quizás haya tenido más de 20 libras que su rival. Para que tomemos dimensión de la figura de Robinson. Llegaba a ese combate con 135 combates. Y tan solo dos derrotas por decisión. Una verdadera mega estrella del deporte. Fue un éxito comercial. Obviamente fue un verdadero peleón. Un Joey Maxim que había peleado en peso completo. Había enfrentado boxeadores que estaban en la categoría más alta. Se imagina. No era un peso semicompleto chiquito. Liviano. Y era campeón del mundo. Fue por un título mundial. Y para sumarle más dificultad a la hazaña que intentó Robinson. Esa noche en Nueva York hicieron 40 grados. Algo insólito para esa localidad. Era tal la intensidad del calor tan insoportable. Que hizo que el referee de la contienda en el asalto número 10. Tuviera que abandonar. Y cambiaron de referee en ese momento. Sugar Ray estaba boxeando a su contrincante. Estaba ganando en todas las tarjetas. Lo que pasa que con el correr de los asaltos fue perdiendo movilidad. Se fue desgastando por el peso de su rival. Sobre todo en los clinch. Eso le empezó a sacar piernas. Los amarres. La intensidad de tener que estar batallando con un tipo tan pesado. Y eso es lo loco. Que la contienda al ser a 15 asaltos fue más complicada aún. Si hubiese terminado en los 12 asaltos hubiese sido ganador por decisión unánime. El señor Robinson. Pero para el round número 13 prácticamente no tenía piernas. No tenía la movilidad. Estaba completamente exhausto Robinson. Y lo aprovechó Maxim con un gancho. Lo manda a la lona. Se va en malas condiciones al rincón. Porque había sonado la campana. Fue salvado por ese sonido. Y no lo dejó salir la esquina correctamente. Detuvieron el combate. Y tardó varias horas en volver a recuperarse Robinson. Que terminó delirando. Producto del calor. De los golpes. Anunció su retiro. Producto de esta amarga y dura derrota. Para volver luego de 3 años. Así que esperemos. Que si está en el más allá. El señor Robinson. Le advierta a Terence Bat Crawford. De alguna manera. Que está tomando. Si es que habla en serio. Un desafío muy pero muy peligroso. Cuando en la entrevista dijo. Nadie me va a detener. De conseguir esta grandeza. Esta hazaña. De ser indiscutido en 3 divisiones. Quizás pensaba. En lo que hicieron los organismos. Que permitieron que Germel. Suba 2 divisiones. Se cague. En sus rivales mandatorios. Y es así que la OMB lo despoja. Cuando suene la primer campanada. En la pelea del Canelo. No será más campeón de la OMB. Así que tendrá 3 bajas. Creo que Crawford habrá dicho. Por culpa de todas estas mamadas. Del Canelo. De no pelear con Benavides. Me afectaron a mí. Mi legado. No lo voy a permitir. Habrá pensado. Se habrá enojado. Ahora le voy a patear el culo. En 168 libras. Porque insisto. Si hubiesen hecho las cosas prolijas. Y hubiesen seguido los reglamentos. Estos malditos y corruptos organismos. Hubiese sido más fácil. Para Terence. ¿No? Unificar. Peso Super Welter. Había un campeón indiscutido. Si peleaba con Team Sioux. Y ganaba Team Sioux. Tendría que haber peleado con el australiano. ¿Entienden? Era otra cosa. Entonces. Creo que Bad Crawford. Nada lo va a detener. O al menos él quiere intentarlo. Y esto es como cuando un tipo. No sé. Recuerdo un paracaidista. Que se tiró sin el paracaídas. Y cayó en una red. Una verdadera locura. Le dije. No hagas eso. ¿No? Pero es así. El ser humano a veces. Quiere buscar límites. Proezas que nadie se animó. Recuerdo eso. El paracaidista. Que se tiró a una red. Sin paracaídas. Era. Bastante riesgoso. ¿No? Porque si le chingaba. Al lugar. Terminaba muerto. Esto es algo parecido. Salvando las distancias. Creo que hay menos riesgos. Que un paracaidista. Pero. Shut the fuck up. You little prick. Podrás pensar que estoy hablando mamadas. Podrás pensar que Crawford. Nos está engañando a todos. Y yo estoy cayendo en la trampa. Y estamos hablando de él. ¿Quién sabe? No lo sé. Esto se va a definir. Espero que pronto. Yo creo que la pelea de Canelo y Charlo. Va a terminar en favor del Tapatío. En una victoria contundente. Me imagino que lo van a noquear a Germel. Son mamadas. Pero esa es otra discusión para otro video. Nos vemos la próxima. Quiero saber qué opinas de todo esto. Si te ha gustado. Suscríbete. Like. Pla. 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 Nos vemos en la próxima. Y seguiremos hablando nuevamente del loco mundo del boxeo. Chao. Ellie. You looking like a retarded ass dude over there. Esta era. La era del Canelo y del mejoro. Gracias. You a bitch nigga. No peleó con mexicanos. Es porque siento que yo represento a México. Showing out like a female. Fuck. A mí nunca me hubieran pasado un doping. Es más. Ni me hubieran dejado pelear. Me hubieran quitado el cinturón. Les pido que ya no me pregunten de Canelo si no es cosas positivas. Canelo, Canelo, Canelo. Stairway, 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 Stairway.